Estamos de vuelta con más nifes sobre Rusia y Rusia en Ucrania. El sistema de defensa antiaérea ruso y los sistemas de guerra electrónica Pol-21 proporcionaron una protección fiable en esta dirección. Especialmente el sistema de guerra electrónica Pol-21 inutilizó el sistema de navegación del vehículo aéreo no tripulado armado ucraniano. El vehículo aéreo no tripulado que perdió la dirección se estrelló en Kireyevsk, región de Tula. En el lugar del incidente trabajan expertos del Ministerio de Defensa ruso, del Ministerio de Emergencias ruso y de las Fuerzas del Orden.